He hecho este video para que le sirva de guía a alguien que esté indeciso a la hora de comprar una carpa individual ya que buscando por YouTube no encontré nada, ya que solamente se encuentran dos modelos o dos marcas una que es Montange, que es marca nacional, y otra que es una marca chilena, que es marca Doite es una carpa muy ligera, tiene un tamaño de aproximadamente 2 metros 46 de largo por un ancho de 1 metro 20 y es una carpa construida en tela restop de poliéster al 100% con un recubrimiento PU, no sé qué será eso y resistente para una columna de agua de 5000 milímetros tiene un manual de instrucción en la bolsa tiene las varillas unas de aluminio y las otras son como de plástico flexible tiene unos clavos de aluminio también muy livianos, resistentes a la hora de golpearlos se ven resistentes tiene costuras reforzadas, donde van los clavos se puede hacer fuerza sin ningún problema es una carpa que se puede armar rápidamente en unos pocos minutos, muy fácil de armar esta varilla es como de plástico, es muy flexible es más fácil que colocar que la de aluminio la de aluminio al principio me costó un poco armarla tal vez lo que es nueva me costó meterla pero en definitiva le va bien un poco la duda me surge en los terrenos donde hay mucha piedra y la tierra es dura no sé qué tan fácil va a ser clavar estos clavos de aluminio tal vez tenga que ir preparado con algún clavo metálico o de acero porque acá en el pasto se clavan fácil pero estuve probando en un terreno un poco más duro y es más complicado, me da miedo que se vayan a doblar tiene dos tiradores uno al frente y otro en la parte, digamos, donde van los pies donde creo yo que se puede solamente poner el clavo directamente tiene dos puertas a la entrada con dos cierres dos cierres, uno horizontal y el otro vertical cabe destacar que este modelo solamente viene en este color nada más que es un color anaranjado casi tirando a rojo tiene una pequeña ventilación en la parte de donde está la cabeza una ventanita también una ventanita de material plástico tiene ahí un precinto para agarrar la puerta para que la puerta quede abierta en el interior es bastante espacioso es más, pudimos entrar dos personas un poco apretado, pero se entran dos personas tiene dos bolsillitos que dice que soporta hasta dos kilos bueno, y eso es todo espero que le sirva a alguien a la hora de tomar una decisión de comprar una carpa personal de una sola persona y bueno, esto es todo gracias 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 gracias